...y espera de nosotros, porque no hay otros que el pueblo de Guinea está esperando con ustedes. Que alguien os lo diga, tenemos informaciones que en Guinea Ecuatorial hay un vacío total y el pueblo espera de nosotros. Lo mismo que lanzo al gobierno de España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y el pueblo de Guinea Ecuatorial, una vez más, que invitamos a Teodoro Bianchi, más basado, una mesa redonda para firmar acuerdos, que él salga en el poder y el interés del poder al pueblo de Guinea Ecuatorial. Y en esa mesa redonda lo invitamos que sea un país que haya en Horacio, especialmente en Ginebra o en los Estados Unidos, en la sede de las Naciones Unidas, pero en presencia de todos los actores políticos de Guinea Ecuatorial y asociaciones afines, sin excepción a nadie. Caso contrario, no puede haber otra salida a su excelencia, o el dictador de Oroya, que hemos pasado. La única salida que tiene para el pueblo de Guinea Ecuatorial es esta salida. Otra reunión es, de lo que él piensa y de lo que cree, yo creo que esta reunión aquí hoy en Madrid presente, la oposición, el cuarto guineana, la única, lo sabemos todos claro, aquí en Guinea Ecuatorial, como en España, sabemos quién es quién y quién no es quién. Si está aquí, si está aquí el PP, está el CPS, está la PORED, a un control de TAN, he hablado con todos ellos por teléfono, les hemos llamado y hemos visitado a todos y todos están de acuerdo con nosotros para esa mesa redonda que invitamos al dictador que abandona el poder ya. Mucho gusto. Aplausos.